Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Nagoabo, porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Óyeme, la gente que se reinventa, nosotros tenemos aquí el segmento, la gente que quiere echar pa'lante a Puerto Rico, y este es el caso de Nati's Cookies and More. Natalia es una chica de 16 añitos que quería trabajar para generar ingresos, para ayudar a su familia. Estuvo un tiempo practicando recetas de galletas, hasta que le quedaron tan ricas que decidió abrir una página para la venta. Poco a poco comenzaron a llegar clientes y comenzó la pandemia, y decidió parar por la seguridad de su familia. Ya cuando todo se estableció un poquito, comenzó otra vez la venta. Usted la puede conseguir, mire, a ese teléfono que está ahí, 939-282-2128. También la puede encontrar en las redes sociales. Vamos a una pausa. Esto es... Puerto Rico gana los más que pican. Vamos al mambo. Vamos arriba, vengo ya. Voy para allá, voy para allá. Betty, tú también. Ahora que estamos en Navidad. Vamos arriba, vengo ya. Vamos arriba, vengo ya. Vamos arriba, vengo ya. Vamos arriba, vengo ya.